Hola a todos, bienvenidos al día número 15 de este reto 30-30. Ya estamos en la mitad de este reto, donde estamos subiendo un video diario por 30 días. El día de hoy empezamos la semana número 3, y hoy vamos a empezar a hablar del tema de la paternidad. ¿Qué significa la paternidad? ¿O qué significa la paternidad para mí? Bueno, si les dije que el matrimonio es el desafío más grande que existe, estoy seguro que la paternidad es el segundo desafío más grande que puede existir. Y es un desafío que desde mi punto de vista, no solamente tiene una recompensa a largo plazo, sino que el tipo de recompensa que ofrece es algo que no es congruente con el egoísmo. Y esto es porque básicamente te dedicas a cuidar de la vida de alguien en su momento de mayor fragilidad y vulnerabilidad. Haces todo lo que esta personita nueva necesita para poder seguir con vida. Y lo haces para que luego pueda crecer y empezar a reclamar de quejarse, y simplemente para luego irse de casa a vivir su propia vida. Y es por eso que para muchos, aunque no logran entender cuál es el sentido del amor dentro del pacto matrimonial, sí logran entender, o al menos se acercan a entender, el significado del amor paternal. Porque en el proceso de paternidad aprenden a hallar su felicidad en el éxito, en el desarrollo y en el bienestar de otra persona que no son ellos. Otra persona a la que han dedicado los mejores años de su vida, o sus mayores esfuerzos, y con la que se han esforzado para poder darles lo mejor que podían darles en determinado momento. De ahí esa frase de, cuando seas padre lo entenderás, y sí papá, mamá, ahora que soy padre lo entiendo. No fui un hijo fácil, ya lo he mencionado en un video anterior, fui un hijo muy complicado. Ahora que lo pienso bien creo que sigo siendo un hijo complicado. Pero eso es para otro video. Creo que del tema que más he hablado dentro de este canal de YouTube, desde que fui creado, es justamente respecto a la paternidad. Y creo que lo he hecho porque la paternidad, desde mi perspectiva, es algo que te cambia de golpe. Para mí ha sido así. Fue un cambio muy radical. Fue una toma de muchas decisiones, al punto de verme desafiado a hacer cosas de las que tenía miedo a hacer, o dejar de hacer cosas que consideraba que no iban a contribuir en mi rol como padre. Y he visto muchos hombres y mujeres tener justamente esos cambios sorprendentes en el momento que se enteraron que iban a ser papás, o cuando pudieron cargar finalmente a su hijo a esos brazos. Muchos de ellos vivían la vida loca, por así decirlo. Pero en el momento en el que empezaron a ser padres, se volvieron personas muy responsables, muy dedicadas, muy cuidadosas. Y esto es algo que te hace pensar y decir, ¿cómo es posible un cambio tan drástico, tan radical? ¿Qué hay detrás de la paternidad? ¿Qué es lo que significa tener un hijo que produce ese tipo de cambios en la vida de una persona? Obviamente este cambio no pasa con todos, pero a muchas personas les ocurre este tipo de cambio. Ahora, si a ti la paternidad no te ha afectado, no te ha cambiado, no hubo una mejora en tu vida, en tu carácter, a causa de la paternidad, entonces necesitas ir a terapia. Porque probablemente tienes ciertos aspectos de tu vida en relación a tus padres que no han sido resueltos o que generan todavía conflicto, y es por eso que no puedes ejercer correctamente tu paternidad o tu maternidad. Y si peor aún, tienes una actitud donde no quieres reconocer a un hijo, o haces muchas cosas para involucrarte lo menos posible en la vida de uno de tus hijos, déjame darte la mala noticia que la Biblia dice que eres el peor tipo de ser humano. Así dice acá. Porque si aún los animales se encargan de cuidar de sus propias criaturas, ¿por qué tú no cuidarías de los tuyos? Así que ya saben de qué hablaremos durante toda esta semana. Y cada día voy a basar cada uno de los temas en cada una de las canciones que escribí para mis dos hijos. Porque así me cambió la paternidad. Escribí un álbum completo de canciones para ellos. Y justamente en cada uno de ellos reflejo qué es lo que iba aprendiendo, qué es lo que iba entendiendo acerca de lo que significa ser padre. Así que los espero el día de mañana para abordar el primer tema. Y gracias por habernos acompañado hasta aquí. No olviden compartir, dar me gusta, comentar también en la parte de abajo, porque es nuestro anhelo que toda esta información, todo lo que estamos compartiendo, los temas que estamos dando, lleguen a muchas personas. Gracias y los espero el día de mañana. Bendiciones.